Presenta el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, el plan de austeridad con el que trabajará el municipio para hacer frente al incremento del precio del combustible, mismo que representa 135 millones de pesos extras al presupuesto anual. Para ello, Lemus anunció, además de la disminución de su salario y el de regidores en 28 y 15% respectivamente, la reducción de salario de funcionarios que ganen más de 60 mil pesos mensuales. Adicionalmente a ello, habrá también una reducción de los sueldos para todos los funcionarios que ganen más de 60 mil pesos. Todos ellos tendrán una reducción del 10% en su salario. Con esto, serán 52 funcionarios públicos que tendrán una reducción de sueldo. Por ello, estaremos generando esta política pública que no se ha visto, repito, ni en la Presidencia de la República ni en el gobierno del Estado. Claro que hay margen para reducir los sueldos. Con esto, Pablo Lemus aprovechó para hacer un llamado tanto al gobernador como al resto de presidentes municipales del Estado para actuar en consecuencia a las necesidades de los jaliscienses. Dentro de las medidas de austeridad también se encuentra la desincorporación de 450 vehículos de ocho cilindros y la adaptación de 250 más para su uso con gas natural. Los cuales están representando un costo anual de 6 millones de pesos. Esto, cuando muchos de ellos que nos dejaron no están siquiera operando. Además, otras 251 unidades, también de ocho cilindros, serán dadas de baja del padrón y estos vehículos estaban teniendo un consumo mensual de alrededor de 2 millones de pesos de gasolina. Esto representará un ahorro del 22% en el consumo de combustibles dentro del municipio. Además, se buscará que los servicios de mensajería entre dependencias se realicen por medio de bicicleta. Con esto se reduciría hasta 12% del consumo de combustible, según detalló el presidente municipal. El ahorro global de estas acciones suma los 80 millones de pesos. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Alicia Presa.